¡Suscríbete al canal! Muchas cosas, ¿vale? Ahora que quiero que haga la máquina, ¿vale? Os voy a explicar. Ahora yo quiero que la máquina, ¿vale? Como necesitamos bronce y acero para hacer... ¿Me saldrá el nombre? Para hacer... No me sale el nombre ahora, bueno. Para hacer... ¡Coño! El acelerador de partículas, ¿vale? Porque son las cosas que más vamos a necesitar. Pues puse... Bueno, esto vamos a ir quemándolo por aquí. ¿Dónde está el horno? Horno, horno, aquí. Bueno, esto lo dejamos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer algunas cositas de vales. Entonces lo que vamos a hacer es después automatizarlo para que nos haga bronce directamente. Ya sabéis que para hacer bronce tenemos que coger dos lingotes de cobre y un lingote de tin. Lo juntamos en la mesa de crafteo y nos da polvo de cobre, digo de bronce, perdón, bronce. Y ese polvo de bronce lo quemamos y nos da el bronce. Y para hacer el acero, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es coger carbón, el carbón se tritura, ¿vale? Ese carbón triturado. Luego va a una cosa de maquina estas de fusión de aleaciones, ¿vale? Fusión a la aleación con acero, con metal enriquecido, que eso se hace con polvo, ya lo sabéis, ¿no? Y ese metal enriquecido luego se hace polvo de acero y se quema, bueno, un lío. Y como el bronce es más útil porque para hacer el acero de partículas utilizamos los electroimanes, electroimanes. Esto, ¿no? Y esto, como veis, la gran mayoría en su totalidad es bronce, ¿vale? Usamos 8 bloques de bronce por cada 2, ¿vale? Y el motor, pues bueno, son 4 a 0, que tampoco tiene mucha cosa, que son 4 a 0, que eso no lo podemos hacer manual. Y esto, así que he decidido que ahora vamos a automatizar la cosa esta. Este de aquí, ¿esto para qué era? Esto para sacar minerales, ¿no? Si no me falla la memoria, bien. Entonces lo que vamos a hacer es que esto automáticamente empuje por aquí. Bueno, vamos arriba, vamos a empezar a hacer cositas, ¿vale? Necesitamos hacer varias máquinas ahora. Primero vamos a coger otro printer de estos, ¿vale? Necesitamos alguno más. Así que ahora vamos a tener que hacer otro. Voy a coger una cosa de estas, ¿vale? Ahora, ¿qué más necesitamos después de esto? Necesitamos ahora, que estoy pensando, esto, el printer, ¿vale? Y necesitamos un polvo de esto y un polvo de esto, ¿vale? Y el printer, ¿vale? Y ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos hacer el arm bot, pero el cabrón de este, ¿vale? Mirad, estoy pulsando la R, no tiene receta, ¿vale? No sé si está bien hecha, ¿vale? Pero yo me meto en la wiki y sí que tiene una receta, ¿vale? Y si no, ahora lo pondré abajo. Voy a poner abajo en la descripción un link para que veáis la receta oficial de la wiki, ¿vale? Para que veáis que no me lo invento. Y necesitamos un advanced circuit con acero y alguna cosa más, ahora lo miro, ¿vale? Y también necesitamos un encoder, que esto sí que lo vamos a usar sí o sí, ¿vale? Que tampoco tiene crafteo, me cago en la mar. Que esto necesita un elite circuit, que bueno, eso es bastante complicado de hacer, que usamos diamantes, bueno. Abajo dejo los dos enlaces de las dos máquinas, ¿vale? Para que veáis los crafteos originales que son verdades, ¿vale? Necesitamos esas dos máquinas, ¿vale? Pero primero no vamos a hacerlas aún, ¿vale? Las dos máquinas lo que nos permiten es programar un robot, ¿vale? Que hará lo que yo quiera. Y lo que hará es craftear los objetos por mí. Lo que oís, ¿vale? Craftear los objetos por mí. Vale, así que lo primero que vamos a hacer es instalar aquí en este proyector. Vamos a meterle que el proyector lance los de copper, ¿vale? Y los de tin. ¿Vale? Tin y copper. Pues todos los lingotes de tin y copper van a ir por aquí, ¿vale? Y se meterá en este cofre, ¿vale? Y así, pues aquí lo dejamos. Y esto, ahora esto habrá que llevarle un cable. Bueno, como ya sabéis, esto tiene mucho lío. Esto, vamos a ir por aquí. Tenemos que engancharle un cable. Bueno, ahora continuaremos con esto, ¿vale? Bien, esto llegará aquí. ¿Y aquí qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a poner otro manipulator y más cintas transportadoras, ¿vale? Porque lo que va a pasar ahora después de eso es hacer esas dos máquinas. Así que vamos a coger esto, vamos a coger el manipulator, ¿vale? Manipulator, sé cómo se dice. Y vamos a ir abajo. Y esto lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Necesitamos otra impresora. Por cierto, no vamos a utilizar esa. Bueno, puedo utilizarla. Esto. Mierda, Alex, no tienes la grunge. Bueno, no pasa nada. ¡No! Me he caído. Ahora le sube. ¡Coño! Me cago en la mar ahora. Vale. ¿Ay, qué has hecho con el mapa? Vale. Esto va así, ¿vale? Perfecto. Ahora estamos en la grunge. Que ahora no tengo la grunge. Bueno. Saldrá por aquí, ¿vale? Y ahora viene la gracia y todo, ¿vale? Vamos a hacer dos así mismo, ¿vale? Y aquí llegará al... A la mierda esta. Que la vamos a colocar. Y creo que vamos a tener que hacer otra. Esto era muy fácil. Esto era... Vale. No era muy complicado. Lo que voy a hacer. Vale. Si necesito otra la hago. Esto era aquí. Esta máquina lo que nos va a hacer es craftear. A ver. Pon una... Una luz, ¿vale? Lo que va a hacer es craftearnos automáticamente por el Tosino. Esto va con un... Con una mierda de estas. Que no sé cómo se llama. Vale. Esto va aquí, ¿vale? Esto saldrá por aquí. Se mete aquí, ¿vale? Y de aquí habrá un robot, ¿vale? Y eso lo tenemos que craftear ahora. ¿Qué pasa con esto? Que ahora tenemos la muy mala suerte de que los crafteos no funcionan, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es... Voy a salir de aquí un momento, ¿vale? Ahora vosotros no lo estaréis viendo. Pero yo estoy viendo los crafteos. Mirad. El crafteo del Arm Mod son... Tres de acero. Dos placas de acero. Y un... Y un Advanced Circuit, ¿vale? Así que vamos a craftear eso. Es un Advanced... Esto es lo más complicado primero. Advanced Circuit. El rojito este, ¿vale? Quizámos por como pueden ver. Reston, diamantes... Esto no tiene otro crafteo. Bueno, bronce. Pues sí. Ah, coño. Bronce o Steel. Pues hablaremos de bronce. Que tenemos más bronce con otra cosa, ¿vale? Necesitamos bronce, ¿vale? Reston tenemos. Un diamante. Necesitamos... Bueno, como podemos ver... Pues necesitamos bastantes cosas. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Necesitamos cosa de esta. Sí. Necesitamos, pues... Cosa de esta. Sí. Necesitamos cosa de esta. Sí. Necesitamos también... Insulator. Tenemos insulación de esa. Sí. Necesitamos cosa de esta. Vale. Necesitamos Reston. Vale. Necesitamos esto, por si acaso. Y yo creo que con esto... Voy a coger osmium por si acaso. Porque me lo veo. Y aquí ya habría salido el Advanced Circuit. Espero que ya salga el Advanced Circuit. Ah, no. No hemos cogido los diamantes. Que listo soy yo también. Los diamantes. Vale. Y también necesitamos hacer un Elite Circuit. Así que sí podemos hacer los dos. Perfectos. Un Advanced Circuit. Vale. Y cómo se hace el... Bueno, Advanced Circuit ya lo necesitamos a cero. Que lo teníamos arriba quemando. Y creo que voy a tener que hacer más. Así que ya que estamos aquí. Vamos a hacer más aleación de esta rara. Así ya bastante, Alex. Que vamos a gastar mucha. Así, 32. Vale. Vamos arriba. Un momento para quemar esto. Y hacer acero con esto. Aunque ya tengo acero quemado. Como ya sabéis. Pero vamos a hacer más acero. Y me queda poco. Así que vamos a tener que triturar carbón. ¿Dónde está la trituradora? Eh... Trituradora... Aquí. Hala. Meto un poco de carbón. Así bien. Acero. Vale. Y con este acero vamos a hacer dos placas. Vale. Dos placas de acero. Que no sé dónde están las placas de acero. Plaquitas de acero. Aquí. Una. Dos. Vale. Y supuestamente el crafteo es el siguiente. Vale. Lo podéis ver abajo si queréis. El crafteo es... Coño. Ahora no empezamos a tirar las cosas. Vale. El crafteo es el siguiente. Esto aquí. Luego. Advanced Circuit aquí. Y aquí. Esto. Tal que así. Vale. Este es el crafteo. Vale. El problema es que no funciona. Repito. Ir a la wiki. Y veis que ahí está el crafteo correctamente. Vale. Así que lo que voy a hacer es tirar esto. Lo estoy eliminando. Como podéis ver. Vale. Y ahora me voy a poner el... El este. Vale. Que se llama armbot. Simplemente. Armbot. Es esto. Vale. Hemos hecho ahora esto. Vale. Aunque no han mandado el crafteo. Por desgracia no ha funcionado. No sé por qué. Vale. Y ahora tenemos que hacer el encoder. Que el encoder se hace... A ver que cambie la página. Con acero. Y un elite circuit. Y para hacer el elite circuit. Elite circuit. Vale. Este azulito. Que es el caro. Vale. Estamos oro. Dos advanced circuit. Lápiz azul. Y vale. Perfecto. Creo que incluso lo podemos hacer. Así que necesitamos. Oro. Lápiz azul. Y yo creo que con esto ya. Incluso podría salir el crafteo aquí. El azulito. A ver. Era el azul. ¿Dónde estás? No sale. Perfecto. Esto es lo que más odio yo. ¿Cómo era? ¿Con cuántos necesitamos estos? Necesitamos dos de estos. Hacemos. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Escucha que me acabo de equivocar. Importantemente. Me pongo dos diamantes. Que eso sí. Un error mío. Dos diamantes. ¿Vale? Los cuatro. Perdón. A ver. Iba a hacer el elite circuit. Un elite circuit. Vale. Lo que nos falta es para el elite circuit. ¿Listo cómo se hacía? ¿Con reston? Sí. Reston tenemos. Por reston no es. Es por los advanced circuits. Así que para necesitamos cobre. Lo más seguro que necesitamos cobre. Correcto. Y para eso necesitamos ir a por las ovejitas. Así que vamos a por las ovejas. Un momentito. A ver. Mirad. Voy un momento a cortar. Voy a por las ovejas. Ya sabéis. Con la lana de oveja hago el insolidición. La trituro y volvemos. Bueno. Y estamos aquí otra vez. He cogido un poco de zil que teníamos. He hecho la insolación. ¿Vale? Incluso he dejado ahí más. Y ahora ya que sí que sí. Debía salir el maldito chip. Ahora no me sale ni el chip. Ah. Vale. Sí que sale. Lo hacemos. Vale. Y ahora con esto. Con esto. Pues el crafteo es así. ¿Vale? Y esto aquí. No sale el crafteo. Pero como siempre os he dicho. Tengo abajo los links para que lo comprobéis. Los voy a tirar. A ver. Al suelo no vales. Los voy a tirar fuera. ¿Vale? Y voy a hacerme el encoder. Encoder. ¿Vale? Una máquina de estas. Perfecto. Y ahora con estas dos máquinas. Ya podemos empezar a hacer cosas. Me cago en la mar. Y ahora. Bien. Necesitamos filtros. Filters. Necesitamos mierda de estas. Bastantes. Creo que con dos solo. Bueno. Necesitamos papel. Usamos el. La tinta de calamar. Me cago en la mar. Y estos calamares. De mierda. Ahora me toca ir a buscar calamares. ¿Te lo puedes creer? ¿Papel tenemos? ¿Papel debo tener? Sí. Papel puedo. Dios. ¿Qué has hecho Alex? ¿Por qué lo ponéis ahí? Bueno. ¿Dónde tengo el papel? Aquí tengo papel. Bueno. No pasa nada. Vamos a buscar calamares. Hay que buscar calamares. ¿Vale? Y cuando tengamos los calamares. Volvemos. A ver. Se ha hecho ya de día. Sí. A ver. Ahora hay que buscar calamares. ¿Te lo puedes creer Alex? Ahora en busca de calamares. Mira. Hay un calamar ahí. Fuera. A tu casa. Vale. Más autinta de calamar. Sí. Vamos. Ah, sí. Es verdad que flotan ahora los objetos. No me acordaba. No hay calamares por aquí. ¿Es un calamar eso? No. No quiero caerme. Ahí. Mira. Hay otro calamar ahí. Fuera. Vamos a coger todos estos calamares. Calamarcitos. Uno. Dos. Mira. Hay cuatro. Perfecto. Tres. Mira. Es que se va flotando a la superficie. Ahí está. Los cintos de calamar. Aquí hay otra. Que la cojamos. A ver. Vale. Vámonos. Coño. He salido. He salido al lado. Espera que es aquí. Vale. Vamos. Hacer ahora las grafteos estos. Vale. Necesitamos unos cuantos filtros. Ya que estamos. Vamos a hacer unos cuantos. Tengo restos. Tengo ya todo. Vale. Vamos. Allá. Los filtros. Filters. 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 Aquí. Vamos a hacer uno. Cuatro. Vamos a hacer cuatro. Vale. Perfecto. Vale. ¿Ahora qué hago yo? No se stackean. Bueno. Da igual. No me da igual. ¿Qué acabo yo con esto ahora? Pues bien. Vamos a ir aquí abajo. Vale. Y vamos a colocar el encoder. Vamos a colocarlo aquí mismo. Vale. Y el robot vamos a colocarlo justamente. Pues. ¿Dónde puedo colocar yo el encoder? Aquí. Vale. No. Así no. Vale. Por favor. No quiero colocar el robot así. No. Me cago en la madre. Colócame el robot en otra posición. Bueno. A ver. Esto luego lo podré. Sí. Podré hacerlo. Lo más probable. Ahora necesitamos cables. De tin. Vale. Para hacer más cables. Así que vamos a por más cableado. Y os explico cómo va a funcionar. El invento. Cables de tin. Tengo suficientes. ¿Vale? Y bueno. Ahora os puedo explicar cómo funciona este invento. ¿Vale? Que es bastante interesante. Va a gustar seguramente. ¿Vale? Esto lo que va a hacer ahora es lo siguiente. Esta máquina lo que nos va a permitir es craftear el objeto. Y lo va a dropear. Es un robot automático. ¿Vale? Y puede hacer cualquier cosa. Siempre se coloca mirando hacia esto. ¿Qué posición es? Sur. Siempre se coloca mirando hacia el sur. Joder. Siempre se coloca mirando hacia el sur. Se lo pongo así. Siempre mirando hacia el sur. Bueno. No pasa nada. Mira. Incluso vamos a hacerlo más fácil. Vamos a colocarlo aquí. ¿Vale? Vale. Os explico ahora cómo funciona esta cosa. ¿Vale? Ahora dice. ¿Qué dice arriba? Drop. Bueno. Drop. Muy bien. Vamos al encoder. Esto es el encoder. ¿No? Vale. Primero tenemos que poner aquí un filtro. ¿Vale? El filtro va a ser el siguiente. Tenemos que colocar. Tenemos que hacer primero. Espera. Ahora le he liado. Un momentito. El filtro es el siguiente. Yo me voy aquí a la mesa de crafteo. ¿Vale? Y vamos a hacer, pues, polvo de zinc. Que es lo que vamos a producir. ¿Vale? Bronce dash. ¿Vale? Hacemos bronce dash. Ahora con el bronce dash. Vamos aquí a la máquina esta que nos hará las cosas. Lo ponemos aquí. Y le metemos el filtro. Es al revés. Así. ¿Vale? Bronce dash. Lo colocamos aquí. Y ahora hacemos lo siguiente. Colocar los sujetos aquí. Como podemos ver, no se gasta. ¿Vale? Y uno aquí. ¿Vale? Y ahora yo cuando coloco aquí. Copper. Y tin. Nos sale aquí el bronce dash. Como podemos ver. ¿Vale? Perfecto. Ahora viene la máquina interesante. Que es el robot. Esto primero tenemos que conectarlo por debajo a la corriente. ¿Vale? Así que esto. Vamos a romper todo esto. Que esto va a ir conectado a la corriente. Es urgente. Va a ir conectado a la corriente. Así que esto va por aquí. A ver ahora si no te caigas. Esto va por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno. Va. Perfecto. Esto va por aquí. Por aquí. Por aquí. Se conecta por aquí abajo. Se mete por ahí. Ya tenemos que hacer un poco de magia voladora. Así que vamos a llevarlo. Esto por. ¿Qué hago en la madre? Bueno. Vamos a hacer una pila y ya está. Ya acabo más rápido. ¿Vale? Esto va a ir. Esto sale por aquí. A ver. Colócate. Perfecto. Esto aquí no va. Esto va aquí. 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 Ah. No llego. Sí que llego. Perfecto. Llego a todo. ¿Vale? Esto va así. Va por debajo como podemos observar. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar. Vamos a subir para arriba. A ver. Un hueco. Aquí hay hueco. Venga. Subimos. ¿Vale? Subimos. Vamos a colocar una antorchita. Que si no me voy a quedar aquí sin luz. ¿Vale? Esto ya está conectado. ¿Vale? Ahora tendré que encender toda la máquina. Y ahora tenemos que hacer el disco. Hostia. El disc. Esto no lo he hecho aún. ¿Esto cómo se hace? Ahora no tiene comando tampoco. Me cago en la madre. Bueno. Vamos a ver otra vez. Cómo se hace esta mierda. ¿Cómo se craftea esto? A ver. Sorpréndeme. No puede ser. ¿Por qué? Tengo que gastar otro diamante. Me cago en la madre. Se hace con un advanced circuit y lleno de metal. ¿Vale? Un advanced circuit. Y ya sabéis se hace con... Bueno. A ver. Se hace el crafteo. Es el siguiente. No tenemos para hacer un advanced circuit. Me cago en la madre. Estamos dos de estos. ¿No? Si me falla la memoria. Vamos a hacer un advanced circuit. Eran... Ah no. Has hecho el control. El tuyo es basic. Esto se hace con redstone. Bronce. Necesitamos bronce. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Cógelo todo. Tú cógelo todo. Bronce tenemos. Redstone tenemos. Hostia. Me queda poca redstone. Mierda de esta tenemos. Con mierda de esta también tenemos. La tengo todo. Tengo todo. Venga. 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 Dame el crafteo ya. Ahí viene aquí. Esto. El crafteo es el siguiente. Para hacer el disquete. Es. Una mierda de estas. Y esto lleno de iron. Pero no sale el crafteo. Así que lo que voy a hacer es. Esperar. Retirarlo. Como siempre he hecho antes. Lo quito. ¿Vale? Y me pongo el disco. ¿Vale? No es que extraño que no salgan los crafteos. De estas dos máquinas. Me parece muy extraño. Porque están incorporadas en el juego. No es que estén en desarrollo. No, no, no. O sea. Te pones a ver vídeos y funcionan. ¿Vale? Bueno. Me das esta máquina. ¿Vale? Y esto es una disquetera de datos. Y ahora viene lo mejor de todo. Ahora tenemos que programar al robot. No te caigas. ¿Sabes? Muy bien. Perfecto. No te has caído. Ahora vamos a hacer. Esto salga por aquí. Hacia ya. ¿Vale? Esto es el robot. Vamos a programarlo. Primero tenemos que meternos aquí. Metemos el disc. ¿Vale? Y empezamos a programar. Vamos a hacer primero que rote. Esos son comandos que vienen predefinidos. Yo me lo sé. Rotate menos 180 grados. ¿Vale? Lo primero que va a hacer es rotar el robot 180 grados. ¿Vale? Lo metemos. Va a rotar 180 grados. ¿Vale? Espera un momento. Elimínalo. ¿Vale? Un momentito. Está colocado así. ¿Vale? Primero lo que va a hacer el robot es... Perdón. Que no lo he significado. Primero va a usar la máquina. La máquina que tenemos al lado. ¿Vale? Que es el imprenter. Primero la va a usar. Es decir. Va a conseguir un tindash. Un broncedash. ¿Vale? Cuando tenga un broncedash lo que va a hacer es rotar. Rotate menos 180 grados. 180 grados. ¿Vale? Va a rotar. Justamente medio giro. ¿Vale? Luego lo va a dropear. O sea. Lo va a soltar. Y luego va a volver a rotar. Rotate. 180 grados. Pero en el otro sentido. 180 grados. ¿Vale? No. Vamos a hacer menos 180 grados. ¿Vale? Y así hacen una vuelta completa. Y después de esto. Como esto va a ir en cadena. Lo que va a hacer es repeat. Coño. Lo que hace es repetir. Re. ¿Qué coño? Re. Ay Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que salta? Re. Ay. ¿Qué mierda es esta, tío? No. Re. Me cago en la mar. Pero lo voy a tener que escribir. Y copiar EPA. Rep. At. ¿Qué mierda es esa? Copiamos y pegamos. Y a tomar por culo. Vale. Y lo que voy a hacer luego es repetirlo. ¿Vale? Cogemos el comando. ¿Vale? Esto está aquí instalado. Y ahora se lo ponemos al robot. Y se lo instalamos. Y ahora, pues. Sería tan sencillo como enganchar la corriente allí. Y el robot tendría. Bueno. Todo empezará a funcionar. Como ya sabemos. ¿Vale? Y el robot también. Bueno. Como podemos ver, el robot ya está funcionando. Como podemos ver, está girando. Pero. No hay nada que producir. ¿Vale? Como podemos ver, gira. Funciona. Y lo repite. Pero no hace nada. Entonces. Tenemos que meterle las cosas. Vamos a meterle, por ejemplo. Esto y esto. Y ahora sí que va a empezar. Ahora vais a ver que va a empezar a sacar. Polvo de tin. Gira. ¿Qué coño está haciendo esta cosa? Bueno. Viene ahí el polvo de tin. Lo dropea. Saca el polvo de tin. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Pasa por aquí. Y va al revés. Coge el polvo de tin. Lo dropea. Se va por aquí. Aquí llevará. Pues a un horno, por ejemplo. Vuelve a pasar la máquina por aquí. Va por el otro lado. La coge. Y nos suelta otro polvo de tin. ¿Vale? Y así hasta el infinito. Y más allá. Justamente hasta que se acabe esto. ¿Vale? Como podemos ver. Cada vez que lo hace. Coge los minerales. ¿Vale? Vamos a sacar esto de aquí. Y me da polvo de tin. Venga, dámelo. ¿Vale? Como podemos ver. Ya tenemos aquí. Una parte de la fábrica hecha. ¿Vale? Corta. La corriente. ¿Vale? ¿Vale? Como podemos ver. Esto funciona correctamente. Venga. Apagaos todo. Apagaote. Bueno. Ahora mismo esto se va a apagar. En cuanto acabe. Venga. Apágate. Vale. Se acaba todo. ¿Vale? Como podemos ver. Ya funciona correctamente. Simplemente hay que ponerle restona esto. Y claro. Aquí llegará los minerales puros. O sea. Tanto el tin como el cobre. Y claro. Yo cuando necesito hacer bronce. Porque puede que necesite ya el copper o el tin para crafteos individuales con cada mineral. ¿Vale? Pues cuando necesite eso. Activaré aquí. Un reloj de resto o algo. ¿Vale? Se pondrá el robot en marcha. ¿Vale? Pero si no. El robot no se pondrá en marcha. ¿Vale? Y hemos hecho la parte de. Bueno. Espera un momento. Aquí podríamos hacer. Bueno. Aquí haremos un cofre. ¿Vale? Para los minerales. Y hemos hecho la parte del bronce. ¿Vale? Y ahora tendríamos que hacer por otro lado. La parte del. Coño. Del. Del acero. ¿Vale? Uy. No. Del acero. Sí. Justamente del acero. ¿Vale? Aquí necesitaremos carbón. El carbón. Pues como ya sabéis. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Bueno. Tendríamos que sacar. Tendríamos que sacar de este cofre. Carbón y reston. ¿Sabéis? O sea. Tenemos que hacer otra cinta. Tenemos que poner otro proyector de estos de mierda. No sé dónde lo pondré. Supongo que lo pondré aquí. ¿Vale? Para sacar por aquí. Carbón. Y reston. ¿Vale? Que vaya a otro cofre. Eso. Bueno. El reston y el carbón se tendrán que separar. Porque el reston se tendrá que fusionar con el... ¡Au! Que me caigo. El reston se tendrá que fusionar con el acero. ¿Vale? Con el metal. Para hacer el polvete ese. Y ese polvete luego se tendrá que meter en la máquina esa. Para que con el carbón se fusione. ¿Me entendéis? Y hacer acá acero. Bueno. El polvo acero luego. Bueno. Esa es la parte más difícil. Porque usamos varias cosas. Usamos carbón. Metal. Y acero. Bueno. Perdón. Usamos carbón. Me estoy haciendo ya un lío. Necesitamos hierro. Carbón. Y reston. Y claro. Primero por ejemplo el carbón hay que triturarlo. La reston hay que convertirla. O sea. Que esa es la parte más complicada. Que eso aún no lo vamos a hacer. ¿Vale? Lo haremos más adelante. Porque ya tenemos bronce automático. ¿Vale? Que es esto. Y aquí habrá un cofre. Supongo. ¿Vale? Aquí será el cofre de bronce. ¿Vale? Y aquí ya tenemos pues lo que sería la parte del bronce. Esta máquina hará. Por aquí dará bronce. Y por aquí dará. Pues hierro. Y osmium. ¿Vale? Y bueno. Esto como podemos ver ya funciona correctamente. Es una maldita pasada esta máquina. ¿Eh? Mola un montón el mod. Más. Que yo creo que el propio Wildcraft. Ya que esto. Tiene cintas. Tiene incluso un robot que está súper chulo. ¿Vale? Es una pasada el mod. ¿Vale? Y bueno. Como podemos ver. Es así de simple. La cosa. Si es simple digo. Pero luego. La que me he liado yo. ¿Vale? Falta hacer pues la línea de producción del acero. Que se lo haremos más adelante. ¿Vale? Ya que llevamos varios episodios con este mod. Así que lo vamos a dejar un poquito de lado. Ya que el acero no es una cosa tan necesaria. Usamos más del bronce. ¿Vale? Y en el próximo episodio yo creo que vamos a. Usar un poco de maquinaria industrial. Y vamos a volar ese malito árbol. De una vez por todas. Vamos a. ¡Hostia! La araña. Por aquí araña. Vamos a incinerarlo. Vamos a destruirlo con misiles. Porque no tengo ganas de que esté ahí el árbol. Lo prometí hace tiempo. Y vamos a cambiar un poco los mods. Así que el próximo episodio lanzaré misiles. A ese árbol para destrozarlo por completo. ¿Vale? Si van a venir los de Greenpeace a mi casa. Y me van a matar. Lo sé. Pero bueno. En Minecraft no pasa nada. ¿Vale? Y así hacemos cosas distintas. En vez de estar un rato con este mod. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado. Dele a like. Y en los favoritos. Recuerdo que abajo en la descripción. Tenéis los enlaces de las máquinas. Para que veáis que el crafteo que os he utilizado. Es original. Que no me lo he inventado. ¿Vale? Solo un fallo del propio Minecraft. Que no sé por qué no lo craftea. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Adiós.